Hola a todos, el día de hoy vamos a ver gráficos en AdMium, nos dirigimos al programa, presionamos control n para abrir un nuevo subvi y control t para subir las pantallas, todo nuestro código lo vamos a colocar dentro de una estructura while, entonces, damos estructuras y en while y dibujamos el área que queremos que tenga esta estructura, para poder detener el programa hacemos uso de un botón de tipo booleano, stopboot, lo hacemos más pequeño con views asicom y lo conectamos, para poder indicar el intervalo de tiempo entre cada iteración, vamos al nodo de wait y ahí indicamos la cantidad en milisegundos, en este caso yo voy a colocar 50 milisegundos, ahora nos dirigimos a las gráficas, entonces vamos a grabar y escogemos la primera, elegimos el área que queremos que ocupe esta gráfica, lo voy a ampliar un poco más y ya está, por ejemplo, para hacer un gráfico aleatorio voy a usar el node random que me da valores del 0 al 1, entonces por ejemplo si yo quiero valores del 0 al 100 simplemente al valor que me bota este nodo lo multiplico por 100 y lo conecto a la gráfica, si le doy play vamos a ver que se va a ir graficando con valores aleatorios, aquí en esta opción me va a poder indicar, escoger el tipo de color de la gráfica, por ejemplo si no quiero que sea azul, si no verde o si no otro color rosado o si no morado o azul, también me va a escoger el tipo de línea, por ejemplo no creo que sea una línea, una línea continua, sino una línea discontinua, escojo este de aquí o si no otro tipo de línea discontinua, también nos da la opción para poder escoger el ancho de la línea, tal vez el ancho que estamos viendo sea muy delgado para nuestro gusto, podemos escoger un grosor, una línea de mayor grosor, por ejemplo este de aquí o este de aquí, entonces nos da todas estas opciones y también nos da para poder escalar automáticamente, damos clic derecho y en propiedades, nos dirigimos a escales y nos da la opción de poder auto escalar la altura de la gráfica, por ejemplo vamos a darle esta opción, vamos a darle play y vemos por ejemplo si aumentamos el valor a 500 o a 200 vemos que automáticamente el gráfico se adapta al valor de la señal que le está llegando por ejemplo ahora lo voy a dividir a su valor máximo 50 como el valor anterior llegó un valor máximo de 200, se mantiene la misma actitud, pero por ejemplo si aumentamos más el valor a 500, vemos que la gráfica automáticamente se auto escala hasta 500 entonces si queremos auto escalar lo dejamos con esta opción, pero si no nosotros mismos desmarcamos esta opción y damos la altura máxima, por ejemplo de 0 a 100 y se va a mantener fijo dentro de ese rango ok, derechizamos al valor de 100 y corremos el programa valor del 0 al 100 y el 0 aquí es en el eje Y, perdón en el eje Y de 0 hasta 100 para poder escalar ahí está ok, entonces ahí te hemos visto como graficar una sola señal pero que pasa si tengo dos señales o tres señales por ejemplo, con dos señales, como hago aquí voy a hacer el uso de los clústeres me erijo clústeres y el blando lo selecciono y lo conecto y esto conecto a la gráfica entonces como yo estoy graficando dos dos señales entonces para poder manipular las señales me erijo aquí donde dice plot 0 lo arrastro hacia la izquierda y me aparece el plot 1 y aquí voy a poder configurar ambas señales la primera como plot 0 y la segunda como plot 1 por ejemplo, yo quiero que sean colores rojos y verdes rojo y ya el segundo color verde no quiero que sea una línea continua sino una línea discontinua lo selecciono entonces cuando voy a graficar se van a graficar con esas características que yo le he dado a la señal aquí lo voy a ser más pequeño y ya, ahí vemos que se van a graficar de acuerdo a la característica que yo le doy por ejemplo, no quiero verde, quiero un color más oscuro por ejemplo, azul y se grafica por ejemplo, quiero un color o un grosor, un mayor grosor a la línea le doy mayor grosor y lo va graficando y así podemos hacerlo con con una señal más hacemos una copia y lo conectamos y lo ampliamos este de aquí para poder manipular la tercera señal nos ubicamos y arrastramos hacia la izquierda y podemos manipular la tercera señal por ejemplo, que sea otro color oscuro morado este es muy claro un color morado aquí y el estilo que sea un poco más ancho ahora lo doy play y vemos que las tres señales se grafican para poder identificar mejor lo voy a poner otro color porque el morado con el azul no lo podemos diferenciar mucho al color rosado y ahí vemos que nos grafica las tres señales entonces, en esta gráfica podemos graficar diferentes cantidades de señales simplemente ampliamos este nodo de acuerdo a la cantidad de señal que queremos y podemos manipular si queremos qué estilo queremos observar la señal de la señal si queremos cambiar de color cambiar el estilo de la línea o el ancho de la línea y también nos permite poder escalar el tamaño por ejemplo por ejemplo, en el eje X no queremos obtener así el tiempo sino el tiempo en horas y minutos podemos cambiar aquí podemos cambiar aquí y en término 24 horas y si no va a aplicar de acuerdo al horario esa es otra opción de poder visualizar la información en caso de que trabajemos con datos de tiempo real bueno, eso sería todo por el video de hoy muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención gracias por su atención ¡Gracias!